Vale, pues como vosotros lo sigáis. ¿Eres tú? ¿Soy bien? ¿Verdad? ¿A vosotros no os llega el sonido? ¿A vosotros no os llega el sonido? Bueno, pues hemos tenido una reunión con los representantes de todos los que se ven perjudicados gravísimamente por esta medida de carmena consistente en destrozar las navidades con una medida esperpéntica y que llena de indignidad a los comerciantes, a los dueños de los hostales, a los de los autobuses, a los comerciantes, a los de los aparcamientos, a todos ellos les ha destrozado las navidades. Los de los autobuses discrecionales aquí presentes, que traen a gente a Madrid en el centro, que este puente tradicionalmente es el momento en que muchos españoles, y esto ya no es turismo extranjero, muchos españoles incluso de la provincia de Madrid vienen aquí a hacer sus compras, se lo ha destrozado, porque a pesar de que han ido al juez y les ha dado un auto en el que dice que están incluidos en el decreto como transporte discrecional de autobuses que son, los policías municipales que no tienen ninguna instrucción se niegan a dejarles pasar. Esto es un absoluto y total esperpento. Ustedes no habrán visto en las grandes vías comerciales del mundo, como Oxford Street en Londres, o como la quinta avenida en Nueva York, que se coloque estas cutreces de vallas, que además obligan a los peatones, cada vez que llega la parada del autobús, a quitarse por donde están pasando. Eso sí, ha sido muy útil para una manifestación de extrema izquierda, que curiosamente se convocó el sábado por la tarde para que pudieran sacarse la foto de que tenían la gran vía ocupada. Miren, los parkings han perdido 10.000 euros al día. El Corte Inglés tenía vacío el aparcamiento porque los policías municipales no tienen instrucciones. Y entonces la gente dice, voy al aparcamiento del Corte Inglés y no le dejan entrar. Los otros aparcamientos de la ciudad, a las 7 de la mañana, que están todos vacíos, ya no dejan pasar a los ciudadanos. Y a todos estos señores que están aquí, dueños de hostales, de hoteles, han tenido un montón de cancelaciones, porque las familias dicen, oiga, voy con el coche de mi niño pequeño, ¿cómo puedo llegar? Y resulta que no pueden llegar, les tienen que decir que de ninguna manera. Esto es un absoluto y total despropósito, cuyo objetivo, dice la señora Carmena, es que haya unas navidades extraordinarias. Esta es la ruina de comerciantes, de hosteleros, y además, por segunda vez, como decía el representante de la hostelería. En junio ya les quisieron hundir con las terrazas, impidiéndoles que tuvieran las terrazas en la gran vía. Y este es el segundo palo que les dan. Pero, ¿qué ocurre? Que el centro de Madrid, los que somos residentes, trabajadores, y que utilizamos el centro para hacer nuestras compras, tenemos que estar castigados por la señora Carmena. Esto no puede ser. Y a nosotros nos parece que encima de todo esto es carísimo. ¿Por qué se tienen que cerrar estas calles Gran Vía, Tocha y Mayor de noche? ¿Por qué por la noche? Pues esos son turnos de policías municipales en todos y cada una de las intersecciones que cuestan un dineral. Lo calcularemos y se lo diremos a ustedes cuánto cuesta esto en horas extraordinarias. Y no solamente es el coste en horas extraordinarias, que estos policías se están quitando de otros sitios. Y el atasco en el resto de la ciudad, ahora mismo pueden ustedes ir a ver cómo están todas las calles que tienen que ver con esto. Pues desde la calle Serrano en Puerta de Alcalá, el Paseo del Prado, Recoletos, la Cuesta de San Vicente, que ya es el caos total. Y esto, esto para amargarnos las Navidades a todos. ¿Cuál es el objetivo? Aquí hay un objetivo ideológico, que es enfrentar a las personas con los coches. Como si los coches tuvieran derechos. Los derechos los tenemos las personas. Y tenemos derecho a usar el coche para llevar a los niños al colegio, para transportarlos en seres, para llevar las maletas, para llevar a los bebés, para lo que sea. Los ciudadanos tenemos derechos. Y si en Madrid ya no va a haber derecho a utilizar el coche, que lo diga la señora Carmena y que deje de cobrar el impuesto de circulación. Y bueno, yo como principal partido de la oposición y ganador de las elecciones, que es el Partido Popular, pues tengo que decir que nos plantearemos muy mucho qué es lo que vamos a hacer en el futuro. Porque realmente esto es algo, a mi modo de ver, inconcebible. Es perpéntico, vergonzoso, indigno y además cutre. Y no tienen ustedes más que ir. Y si yo quieren acompañarme, vamos a ir ahora a bajar por Gran Vía hasta Plaza de España. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es la CIEF? ¿Qué es la CIEF? ¿Qué es la CIEF? ¿Qué es la CIEF? Pues ya lo pensaremos. Carlos, cuando lo tengamos decidido, seréis los primeros en saberlo. ¿Cuál es la CIEF? ¿Y los tribunales? A los tribunales iremos, seguro. ¿La denuncia a la situación? Esto es que esto es absolutamente inconcebible. Pero ¿dónde se ha visto? En una zona comercial de una gran ciudad occidental. Claro, si nos quieren convertir en, no sé, no sé en qué nos quieren convertir ahora. Pero francamente, nosotros nos miramos en las grandes ciudades occidentales y en las zonas de compras, pues de Londres, en Oxford Street, donde habrán visto ustedes, que circula perfectamente todo el mundo. O en la 5ª avenida de Nueva York. Y todos ellos tienen unas aceras como las que tiene Gran Vía, no las tienen mayores. Esto es una cuestión ideológica y es absolutamente intolerable que se haya hecho improvisadamente, sin consultar, sin saber cuáles son las consecuencias de este desastre. Es que me decían los dueños de los autobuses discrecionales que si no pueden venir al centro, pues van a tener que despedir a gente, como los de los aparcamientos, como los de la hostelería. Esto es un desastre total. Y esto, pues yo es que creo que francamente ni se lo han, no se lo han pensado. Y si se lo han pensado, sus raíces o sus objetivos ideológicos han pasado por encima de pisotear los derechos de todos los ciudadanos comerciantes, hosteleros y vecinos del distrito centro. Porque los vecinos estamos también enormemente perjudicados y dicen que es prioridad residencial. Pero ¿cómo va a ser prioridad residencial? Si los vecinos, es que ya no podemos ni acceder a nuestras casas. Eso es todo. ¿Quiere hablar algún representante de ustedes? Si me quieren hacer alguna pregunta, yo con mucho gusto les contesto. Él es el representante de los comerciantes, pero tienen aquí hosteleros. Sí, yo me llamo Florencio Delgado y soy el presidente de la Asociación de Empresarios de Gran Vía y de la Federación Madrid Centro. Si queréis hacer alguna pregunta. Sí, no, la situación está muy clara. Verdaderamente el comercio de centro se siente terriblemente perjudicado. Hay que tener en cuenta de que la cuenta de resultados del comercio se ve enormemente fortalecida con las ventas de Navidad. Y el hecho de que efectivamente en estos momentos se esté creando esta alarma social tan terrible de decir que al centro de Madrid no se puede venir con vehículos, hay mucha gente que se está planteando el tema de no venir. Y bueno, ¿a dónde van a hacer las compras navideñas? Pues hombre, parece que existe, ya lo dije el otro día, parece que existe un contubernio entre el ayuntamiento y las grandes superficies para que canalicen el flujo de vehículos hacia la periferia de Madrid a las grandes superficies que hay por toda la zona. Y entonces, pues eso, sin duda ninguna, nos está perjudicando enormemente. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo quería... Identificarte, por favor. Sí, soy la de la Sista. Quería aprovechar a la señora Vida para preguntarle por la subida de impuestos que se ha hecho en la ciudad. Pues ya sabe usted lo que yo opino de las subidas de impuestos. Estoy en contra de todas las subidas de impuestos y de esta también. De esta más, porque en mi partido creo yo que nuestro ADN está no subir los impuestos y porque nos comprometimos en campaña electoral a no subir los impuestos. ¿Alguna pregunta más? Sí. Yo quería comentar que todos somos peatones en algún momento. ¿No hay peatones y conductores? No, no. Hay personas. Y las personas somos las que tenemos derechos. Sí, déjeme que las haga la pregunta. Como resulta inevitable, dada la aglomeración que cada año se organiza en el centro de Madrid, hay que adoptar algún tipo de medida o bien de forma improvisada o bien de forma planificada, quería saber qué es exactamente lo que usted propone para evitar el colapso que se organiza cada año. No, no. El colapso es lo que ha organizado la señora Carmena. Eso sí que es el colapso. En años anteriores no ha habido colapso más que un par de días que lo que ha hecho la policía es cuando estaban llenos los aparcamientos del centro y durante el tiempo que estaban llenos desviar el tráfico desde Cibeles. Eso es lo que se hacía otros años y no ha habido colapso ninguno. En el momento que los aparcamientos y tenían plazas dejaban circular a la gente. Yo propongo que se haga lo que se ha hecho en años anteriores que ha funcionado muy bien y si no me creen a mí pregunten a estos señores y señoras que me lo han estado diciendo. Pablo, la razón. Hola. Dentro del enfrentamiento que usted dice que quiere comunicar entre conductores y peatones. No, no. Entre conductores y peatones no. Sí, es que ellos quieren decir que como si los coches tuvieran derechos. No, señor. Los derechos los tenemos las personas. ¿Qué valoración hace de que en lo que va de año el número de multas de circulación haya aumentado en medio millón? Bueno, bueno, bueno. Es que se me había olvidado eso. Me alegro muchísimo que me haga usted esta pregunta. El afán recaudatorio de este ayuntamiento es verdaderamente inimaginable. Medio millón de multas más en el año 16 que en el año 15 solo enero-septiembre. La recaudación por multas está verdaderamente disparada. Y esto que la misma alcaldesa la señora Carmena dijo que ella iba a dulcificar esto y que el que tuviera la primera sanción pues no se la iban a cobrar. Bueno, pues de esto nada. No nada. Aquí lo que se ha hecho es medio millón de multas más que si multiplicamos por el importe de la multa mínima y no son las mínimas porque esas son las del aparcamiento en zonas azules y verdes las del paso por la APR que dicen que las van a devolver durante por lo menos durante el periodo del mes de agosto y septiembre vamos a ver si las devuelven pero medio millón de multas más. ¿Ustedes saben lo que es esto? Pues esto es lo que quiere hacer este ayuntamiento. ¿Quiere usted tomar la palabra? Sí. Sí. Mi nombre es Juan Antonio Correa soy propietario de un hostal y entonces he estado en contacto con otros compañeros de otros hostales y hoteles y entonces hemos tenido bastantes anulaciones para estos días y para los días siguientes ¿por qué? Por la sencilla razón de que la gente no sabe cómo llegar al centro de hecho me han preguntado bastantes veces a través del teléfono que cómo podrían acceder al hostal donde tenían reserva y he sido incapaz y soy madrileño llevo muchos años en el distrito centro lo conozco y he sido incapaz de decirles por qué calles o cómo podrían acceder y entonces pues han quedado un poco diciendo bueno ¿y qué hacemos? Bueno irse a otro sitio o anular y lo que han hecho es lo más fácil anular con esto quiero un poco terminar solamente que está perjudicando mucho lo que es a todos hoteles y hostales y restaurantes del centro de Madrid a hacer una convocatoria a todos los autobuses de Madrid y a todos los en Madrid pues venga eso está fantástico díselo díselo esto os va a gustar hola buenas tardes buenos días a todos nosotros estamos siendo representando la empresa Jiménez Dorado tenemos varios productos turísticos en la ciudad de Madrid este plan de movilidad más bien llamado de inmovilidad somos autobuses efectivamente están apuntando nos está creando graves perjuicios a la empresa puesto que no podemos realizar nuestro trabajo trabajo que venimos realizando durante todos los días somos una de las empresas respaldadas por un auto judicial pero del cual hemos hecho llegar al ayuntamiento pero ha hecho caso omiso los policías no tienen instrucciones de ningún tipo durante el fin de semana nos hemos hartado a buscar la famosa ampliación del decreto que decía que se iba a firmar ese decreto no está firmado ni publicado en ningún medio autorizado con lo cual los policías nos dicen que sin ese decreto esa ampliación que eso simplemente es lo que ha dicho la prensa me imagino que a ustedes alguien se lo habrá comunicado ante esta situación nos estamos viendo seriamente perjudicados estamos planteando la posibilidad de empezar a realizar despidos de contrataciones que habíamos hecho para la campaña de navidad y en contacto con otras asociaciones a lo mejor lo que hacemos es una convocatoria una convocatoria para que toda la flota de autoscares de la comunidad de Madrid se dé cita en Gran Vía ahí sí va a haber un colapso muchas gracias un segundo un segundo y por la noche ¿qué me dices? por la noche ¿eh? este claro que tienen que cargar aquí como ven ustedes lo único que hay es un colapso y unas vallas muy malamente puestas impidiendo a los ciudadanos a los comerciantes a los vecinos que puedan disfrutar de esta gran vía comercial que es la Gran Vía ahora la vamos a llamar la Carvía Carmenavía que consiste en inutilizar a todos aquellos que tienen aquí su modo de vida su empleo su negocio su empresa lo mismo los de los autobuses que los de los aparcamientos los hostales los hoteles las terrazas los bares los comercios etc los de los autobuses Gracias por ver el video.